Guadalupe, madre querida, te vengo a ver. Traigo en mi pensamiento una pregaria y un padecer. Vengo a contar mis penas, a que me escuches y venecer. Pero ya mis tristezas, no más de verte las olvidé. Pero ya mis tristezas, no más de verte las olvidé. Eres tan linda como las flores del Tepeyá. Eres tan buena que hasta mi alma me hace salvar. Víjese es mi mexicana, mi virgencita, me hace sellar. Quiero darte las gracias porque en mi patria quisiste estar Quiero darte las gracias porque en mi patria quisiste estar Gracias por ver el video